Estoy muy abrigado porque estoy en la escuela de folclore de Zamora y hace mucho frío porque tienen las ventanas abiertas. A ver si nos explican por qué. A ver si nos explican. 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 Ya 33 años. Es un poco de reproducción de la transmisión oral. Y con las ventanas abiertas. Por eso tienes frío porque hay que estar con las ventanas abiertas. Tenemos un protocolo bastante riguroso de distancia, de uso de mascarillas, de cómo se dan las clases, de que todo el mundo no toque a la vez y cuando no se toca los de viento tienen la mascarilla puesta, entrada, mediciones de temperatura. En fin, yo creo que todo el mundo ya entiende porque lo estamos ya integrando en nuestro modo de vida este tipo de funcionamiento. Entonces intentamos que esto sea así y bueno pues las cosas hasta día a día de hoy van bien. Los que están aquí tocan. Los que están aquí tocan aquí, los demás tocan en el otro lado y se interactúa libremente. También esto lo pensamos porque al inicio de la pandemia los profesores hicieron un esfuerzo tremendo para que no se perdieran clases con sus propios teléfonos en sus casas, con el rudimento del whatsapp, de los grupos que tenían para decirse cosas y tal. Se empezaron a mandar vídeos, se empezaron a tal y se siguió dando clases a pesar de que estábamos cada uno en nuestra casa. Eso nos dio claramente la pista de que teníamos que pensar en tener todo este tipo de herramientas de cara al futuro y no solamente por la pandemia sino porque también abre las posibilidades a otros ámbitos. Mañana te vas a vivir a Japón y quieres aprender a tocar la gaita sanabresa y vienes a clase con jambrina, con goyo, con el que te toque, a la hora te conectas. Nada menos. Lo único que será de madrugada, pero bueno. Damos una vuelta y conocemos a los profesores, a los alumnos. Sí, sí, perfecto. Vamos para adelante. Gracias. 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 Agustín, ¿tú eres profesor de pandereta, pandero cuadrado, algo más? Bueno, a veces un poco de percusión tradicional, conchas, la lata, pero bueno, sobre todo pandereta y pandero cuadrado. Agustín, tú eres muy joven. ¿Aprendiste aquí en esta escuela? Sí. En Zamora, pues es yo creo que el mayor referente para poder aprender los instrumentos tradicionales. Agustín, alumno de la Escuela de Folclore de Zamora y ahora profesor de la Escuela de Folclore de Zamora, ¿desde hace cuánto tiempo? Pues no lo sé, hace igual 18 años en diferentes escuelas que hay distribuidas por la provincia. Bueno, pues ya llevas años, ¿eh? Sí. Primero, ¿todos los alumnos tocan varios instrumentos? No, no todos. Hay algunos que, bueno, si tienen muchísima afición, pues se matriculan en varios instrumentos a la vez y hay otros que deciden solamente uno porque es el que le gusta o el que le interesa. En el caso de la gente que tengo yo en pandereta, casi todas vienen solamente a pandereta. ¿Con cuál recomendarías tú empezar? Si no sabes cuál elegir. Pues yo creo que precisamente por el que te guste, por el que más te llame la atención, porque al final eso es lo que te va a permitir ensayar más, practicar más, que te anime y que al final acabes tocando mejor. Lo primero que tú enseñas es la técnica, supongo, ¿no? Sí. A ver, la pandereta pues parece un instrumento sencillo, pero tiene muchísimo recorrido. Y bueno, algunos de los grupos que tenemos aquí llevan muchísimos años porque se van asentando, se van quedando, precisamente por eso, porque cada año pues le vamos ofreciendo un poco más, porque las posibilidades son mucho mayores de lo que se puede creer. Entonces, primero se enseña la técnica, los golpes, supongo... Sí, manejo básico de ritmos, sí, y a la vez pues canciones, porque al final, claro, la pandereta sin canción, pues tampoco tiene mucho sentido, hay que acompañarla. Hay canciones que enseñas tú también. Sí, también. El canto y la pandereta siempre han ido muy asociados, entonces lo mantenemos aquí también. ¿Qué pasa si viene un alumno que toca muy bien, pero canta muy mal? Pues hay alguno también, sí, sí. Si me está viendo, se reconocerá, que nos reímos bastante, pero no hay problema. Pues hay veces que él mismo no quiere cantar porque dice, buf, buf, no canto. Y si no, pues bueno, pues canta, y si cantas peor, pues al final es una escuela que yo creo que la principal función es venir a disfrutar, a pasárselo bien, y bueno, llevar un aprendizaje, cada uno lo que puede dar de sí. Y hay muchos ritmos diferentes para tocar con la pandereta. Pues sí, infinidad de ritmos. Aquí, por ejemplo, en Zamora, los primeros cursos nos dedicamos a ritmos tradicionales de Zamora, que es una provincia muy rica en percusión, pero luego ya, claro, al final tienes que ir abriendo un poco camino y nos centramos en otras provincias, otros lugares de la península. Aparte de la escuela, ¿tú tienes algún grupo? ¿Tocas por ahí? Sí, Ringo Rango. Ringo Rango, que estuvieron con nosotros hace mucho tiempo. Oye, tenéis que volver. Vale, cuando queráis. Bueno, pues aquí emplazamos a Ringo Rango y a Agustín, profesor de pandereta. Bueno, y a todos los alumnos, que habrá que venir a verme más veces. ¡Gracias! 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 ¿Qué tiempo ya en la escuela? ¿En la escuela? Pues 25 años. Nada menos. Nada más y nada menos. ¿Cuántos alumnos hay ahora? Ahora mismo exactamente, yo no te lo puedo decir. Esos datos los que los tiene son Pablo y Alberto. ¿De Gaita? De Gaita, pues hay alrededor de 20. ¿20 alumnos? ¿Todos vienen aquí o alguno viene por aquí a clase? Por ahí vienen algunos. Pocos. Uno de ellos es Ángel de vez en cuando, que su padre y su madre no lo pueden traer a clase y se conecta desde casa. Y otro alumno. En total tengo dos que se conectan telemáticamente. ¿Qué tal funciona? Pues bien, muy bien. Si ellos tienen wifi en casa potente, bien. Si tienen una wifi floja, pues tarda en llegar el sonido. O no llega el sonido con la imagen, se retrasa. ¿Tocan mejor desde casa o tocan igual? No, yo creo que lo hacen mejor aquí. ¿No te han colado nunca una grabación falsa ni nada? No. No, no, no. Son fieles. Oye, estos chicos que han estado tocando, ¿de qué curso son? De primero. De primero, están empezando. Sí. Y empiezas solo con el puntero. Sí, empezamos con el puntero y aprendemos, hemos aprendido ya todas las canciones y ahora estamos en el segundo trimestre, estamos repitiéndolas todas, recordándolas y el próximo trimestre pues ya cogemos la gaita completa y a repasar. ¿Qué más difícil? ¿Tocar solo con el puntero o tocar también con la bolsa? La gaita. Es mucho más difícil tocar con la gaita. O sea, el problema, el mayor problema que tiene la gaita es aprender a manejar el fole. Aprender a soplar y a que la gaita suene seguida, que no haya altos y bajos. Aprender a manejar el soplar y el apretar el brazo en el fole es el mayor problema que tiene. Lo demás, las canciones, pues bueno, todos las van aprendiendo y todos terminan tocando la gaita también, pero vamos, que lo más difícil que tiene la gaita es aprender a manejar el fole. Cuando tocáis en una clase de viento, que es digamos la más peligrosa, porque eso es una cerbatana, ¿no? Sí. Uno toca y los demás se tapan, ¿no? Todos. Le hemos puesto, no sé si os habéis fijado, todas las punteras tienen una mascarilla puesta para evitar... Hombre, siempre saldrá algo por los agujeros de las notas, pero por lo menos la mayor parte queda en la campana de la puntera. Pues nada, voy a aguantar otros 25 años. Hombre, va a ser mucho, pero bueno, se intentará, todo se andará. Pues eso es lo que se trata, hacer buenos gaiteros y buenos músicos que en esta escuela se hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!